420, o el 420 como digas tu hoy, de esta león cabrón Labios sabor honey, chocolate, el coralate cuando veo que pasa en el mate El arrebato es bien cabrón desde que llegaste Y no hay salida desde que a mi cora tú le entraste Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas eso me desvanece Anoche me acosté con Dios y al mismo le reces Y desde que no estás a mi no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar lo mío fue suerte Y desde que no estás ahora quiero verte Y la va y pila y genesis, quiero un viaje directo pa' Tennessee Contigo me siento en un frenesí, no me digas que no porque si Desde que salí pa' ti, clásico como el Barça con el Madrid Y te doy lo que mereces, pa' que me reces Yo no me ahogo con los peces, estoy pa' ti Y ahora desaparece, en par de meses Y solita ready vuelve con de mí Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas eso me desvanece Anoche me acosté con Dios y al mismo le reces Y desde que no estás a mi no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar lo mío fue suerte Y desde que no estás ahora quiero verte Y desde que tú no estás las cosas cambiaron Los mismos que me dijeron que no esté contigo a mí me traicionaron Y cuando yo te dejé ellos mismos fueron los que me abandonaron Pero es difícil como dar la tesis Pero por ti me la juego como en la cancha Messi Tú eres mi primera dama y yo tu prezi Me compraré una casa cerca tuyo para que tú seas mi Bessie Yo quiero que tú me beses la boca Te compro un pasaje, bebecita, vámonos para la Europa Mujeres como tú existen pocas Eres valiosa como una copa Como tú no existen dos ni fotos copias Una noche estás atendido de cómo te besé Baby, hámolo otra vez Móntate en el Audi que aquí nadie nos ve Te volverías loca si supieras cuántas veces te pensé I like that shit, mami 420 o el 420 como digas tú Mustache, Dima Magic, LRM Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me dabas eso me desvanece Anoche me acosté con Dios y el mismo le recé Y desde que no estás a mí no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar lo mío fue suerte Y desde que no estás ahora quiero verte Desde que tú no estás la cosa ha sido diferente Te tengo todo el día metida en mi mente Te veo en el espejo mientras me lavo los dientes Ahora mi cama está ausente Quiero repetir lo de antes Cuando te lo decías alogante Tú me decías al oído que te cante Y que te hicieras el amor bastante Estoy tomando joderina pa' ver si te olvido Sabes que conmigo era todo divertido Estoy ganando plata para cásarme contigo El tiempo se hace corto mamita vente conmigo Y te compro unos machinos y te llevo a mi destino a conocer mi caserío que pasó Y tú querés te lo hago montado en el deportivo mamacita que llego tu guasón Y ahora me arrepentí de comerte a veces Y los besos que tú me daba eso me desvanece Anoche me acosté con Dios y a mi amor le reces Y desde que tú no estás a mí no me amanece Y ahora me arrepentí de no merecerte Y las veces que mentía para no perderte Como en un juego de azar lo mío fue suerte Y desde que no estás ahora quiero verte Ay, KMJ, alma que suena El Gatti, palita, conmelo AK420 Junte pa' la historia, vamos matando